Es un hito muy importante, todos tenemos recuerdos desde el 2008 hoy lo que viene haciendo ese proceso de justicia a nivel local en Córdoba que tiene sus características muy particulares y bueno, justamente cumpliéndose 10 años nos parecía importante e interesante tener distintas propuestas para reflexionar y a la vez para reencontrarse y homenajear a los actores del juicio que por lo menos de la forma en la que pensamos la justicia, entendemos que es la sociedad toda. Bien, bueno, hablamos de ya 10 años han pasado y bueno, vamos a estar con actividades, que bueno, esto recordar un poco de lo que sucedió, si se puede por supuesto recordar lo que pasó en esta época, digo hace 10 años, cuando se llevaba el juicio fue a Menéndez en ese momento? Exactamente, era el primer juicio que permitió llevar a Menéndez al banquillo quien obviamente no solo fue el responsable de la represión en Córdoba sino en todo lo que implicaba el tercer cuerpo de ejército en ese momento era por cuatro víctimas que habían sido presentadas a la sociedad como muertas en un enfrentamiento y el proceso de justicia lo que permitió saber era que las cuatro víctimas habían sido secuestradas prácticamente un mes antes, habían estado cautivos con todo lo que eso significa secuestrados en la perla y luego de eso sacados de la perla en lo que se llama un operativo ventilador este proceso de justicia permitió llevar al banquillo a Menéndez y a otros siete acusados más y fue el primer granito porque como varias personas lo han manifestado verlo preso a Menéndez en un momento se había transformado en una utopía entonces por eso la carga simbólica de ese 24 de julio que fue la sentencia y en donde, bueno, ahí nos encontramos con un tribunal de la nación hablando de una condena a lo que fueron los crímenes de Estado así que bueno, esa es la idea de pensar también todo lo que ha pasado en estos diez años que seguramente vamos a estar a través de los distintos archivos vamos a estar reviviendo bueno, reviviendo esas partes, ¿no? este sábado se van a realizar actividades, María Sí, mira, en realidad nosotros tenemos tres actividades fundamentales que son el sábado 18 de agosto en el Zoom del Cementerio San Vicente concretamente es un conversatorio Desenterrando Memorias para hablar también por todo lo que ha sido el trabajo de LEAF y cómo ese trabajo ha sido posible en función de los testimonios del barrio, ¿no? de todo lo que pasó en San Vicente después sigue el jueves 23 de agosto a las 5 de la tarde acá en el pasaje Santa Catalina a media cuadra de la Plaza San Martín en donde vamos a trabajar con la restitución es la primera vez que en Córdoba se pueden restituir copias de los testimonios porque eso obedece a todo un proceso judicial para el que es necesario que haya sentencia firme entonces vamos a trabajar fundamentalmente en la restitución de esos testimonios y también una actividad homenaje y otras cosas que tenemos pensadas para ese jueves a las 5 de la tarde y por último después el sábado siguiente que es el sábado 25 de agosto que también se cumplen dos años de la sentencia a la megacausa La Perla a las 10 y media de la mañana en el espacio para la memoria La Perla va a haber otro conversatorio que tiene que ver con hacer estas reflexiones y balances de estos 10 años de justicia y lo que ha significado enjuiciar el terrorismo del Estado en Córdoba esas son como las tres actividades después aprovecho y te digo respecto a lo que venías planteando tanto a través de nuestra página web que compartimos con los otros dos sitios y es www.apm.gov.ar y a través de nuestro Facebook ya venimos hace bastante a partir del mes de mayo que es cuando se cumplieron 10 años del inicio compartiendo distintas reflexiones porque también fue muy importante el proceso que se dio a nivel del tratamiento de la prensa, de los juicios por ejemplo, para nosotros también actores fundamentales los organismos de derechos humanos los familiares, la constitución de los organismos como querellantes cómo se conformaron las áreas de investigación que fueron también las que aportaron e hicieron posibles estos juicios entonces tratarlo de mirar desde lo importante que era la sonrisa de la chica que te servía el café cuando llegabas a escuchar a alguno de estos crudos testimonios a las taquígrafas, los camarógrafos los distintos abogados obviamente el tribunal y todos estos otros actores bueno, las escuelas que en algún momento cuando se les permitió empezaron a participar en las audiencias y bueno, también nosotros como sitios la Rivera, la Perla y nosotros específicamente el archivo cómo nos hemos visto involucrados en estos diferentes procesos definitivamente, definitivamente y además bueno, en la construcción de todo este tiempo que bueno, que merece por supuesto resaltarse en toda nuestra historia María, algo más que quieran agregar para estas actividades invitar nuevamente a la población a los vecinos, vecinas que se acerquen no, mirá, eso eso, son esas tres actividades todo está bien detallado como decía en nuestra página web y en nuestro Facebook así que los esperamos los esperamos para nosotros al margen de los conversatorios y compartir las reflexiones también es un espacio podría decirte de encuentro y de celebración de homenaje así que en esto que te decía creyendo que bueno la sociedad toda de Córdoba ha hecho posible este proceso entonces todos terminamos siendo actores fundamentales así es bueno te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos muchísimo el contacto con la radio para poder bueno difundir estas actividades que la verdad son de interés común para todos y todas así que bueno muchísimas gracias María te mandamos un beso muy grande bueno bueno muchísimas gracias saludos y abrazos también para ustedes